Hey, muy buenas a todos guapísimos Aquí Vegetta777 en un muy bien directo ApocalipsisMinecraft y estoy aquí con Willy Hombre Vegetta, ¿qué tal? ¿todo bien? Cuidado que fallas Y estamos en el End, en el capitulo anterior Que si no lo habéis visto instalar en su canal Pues vinimos hasta un lugar super extraño Un bosque que había aquí en el fin del mundo Y donde estamos explorando un montón de cosas Que estamos encontrando por el camino, ¿no? Si, y hay cosas como Por ejemplo, esta malita meseta, ¿qué es tío? Esta meseta me has traído tú aquí y no tengo ni idea Que en el mapa se ve como un circulo Eso sí, vamos a decirlo O sea, hemos empezado justamente en el árbol que está allá al fondo Detrás de la estructura Pero justamente según entrábamos se caía el servidor Porque debe ser que hay algo que Que no cargara desde un principio Entonces hemos venido desde aquí y vamos a ir llegando Poco a poco para que vaya cargando El servidor poquito a poquito Muy bien Willy, esto yo lo cavaría Ah mira que es piedra, es piedra, es piedra Pica con lo tuyo Si no, y si cae, prepara el TP Eh, si, si, lo tengo preparado Asamira No hay nada, eh No hay nada Eh, hay luz Ah no, has sido tú Pero que extraño, ¿no? Un sitio así tan circular sin más ¿Ah? ¿No? Hay un mineral nuevo Igual aquí es donde vive la cría del Ender Dragon ¿Cómo se te queda el cuerpo? Eh, a lo mejor aquí Mira, he puesto así las antorchas para que quede en plan Algo así Tengo Endstone ¿Qué haces? Nada, a ver qué narices era el mineral que he cogido Pero no sé, no sé qué leches ha pasado Sinceramente Bueno, venga, podemos continuar Eh, vamos a ir al sitio este que no terminamos de explorar Vale Si te parece bien ¿Dónde es? Ah, ahí enfrente Enfrente Vale, un momento que voy a meter en la mochila todas las porquerías que tengo aquí Bueno, porquerías, tengo unos cuantos diamantes ¡Ostras! ¿Escuchas eso? No Tú es que lo tienes sin volumen Pero ahora mismo acaba de empezar la musiquita Tétrica Estoy viendo esto que es como un mineral Que echa fuego ¿Lol? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Toda la musiquita huele! ¡Vamos! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Oh! ¡Toda la musiquita! ¡Oh! ¡Venga! Tú no la escuchas, pero yo soy feliz Bueno, venga ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Huele, huele, huele! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Si te atiro? Me ha dado esto también ¡Eh! 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 ¡Pero! ¿Esto qué es? ¡Que te quemas cada vez que...! ¡Pero! ¡Que te quemas cada vez que...! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tírala al suelo! Cada vez que la tiras Como que nos quemamos Esto lo voy a guardar porque produce ahí una cantidad de energía ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Lance! ¡End! ¡Fight! ¿Qué qué es estas cosas, tío? Eso creo que es una piña Pero vamos, que lo mismo me da a jugar Una piña de Len Ah, no sé Así por decir una tontería, ¿no? A ver, ¿cómo es todo esto? Sí Tengo dos ¡Eh! 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 ¿Que te quemas por llevarlo en el inventario? Sí, tío ¿En serio? ¿Que sí, que sí? No, a mí me ha dejado arder ya ¿Por qué no la tienes? ¿Tú la tengo yo? No, no, tengo dos, tengo dos Yo tengo dos, Willy ¿Ah, sí? Sí, 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 tú sígueme ¡Ostras! No, 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 que arde Ah, espera, pero si la metemos en la mochila Igual hace... No, 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 la tengo yo metida ¿Cómo llevamos esto? No sé, o sea, lo podemos utilizar O sea, es simplemente combustible Pero muy potente Hombre, y tanto que nos quema el cuerpo Eh, cuidado que caemos No, yo no caigo Yo me lanzo Vale Ahí está Nuestro destino Ahí está Esto es como Como los exploradores que van a un lugar nuevo, ¿sabes? Por eso son exploradores Porque van a un lugar nuevo Y exploran cosas increíbles Pues lo mismo me siento yo ¿Tú qué crees que vamos a encontrar? Pero tú crees que... ¿Tú crees que hacen los exploradores? Es decir, de repente dicen Voy a explorar No, pues tendrán una especie de destino ¿Destino? ¿En sentido de qué? ¿Del destino del destino? ¿En sentido de qué? Yo quiero estudiar para ser explorador Es decir ¿Cómo, cómo...? Super... Supervivencia, ¿no? Sí, claro Como el del último superviviente Ese hombre, tío Es la clave Yo quiero ser de mayor como él ¿Más mayor todavía? ¿Cómo? ¿Te has dicho? Nada, nada, nada Tonto, chaval Tonto, chaval Cuando edite el vídeo Me daré cuenta de... Minuto... Tres y algo Vale, perfecto Ahí es cuando tengo que mirar La tontería de... ¿Eh? Willy ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Cómo sea una tontería? ¿Pillas, eh? ¿Qué? ¿No? Mira ¿Lol? Nooo Smile Enderman se ha enfadado Pero... ¡Ostras, chaval! No sé si me has dado tú o has sido uno de estos Ha sido él, ha sido él ¿En serio? No A ver... Hay que encontrar... ¡Cuidado! ¡Está enfadado, está enfadado! ¡Hombre! ¿Qué si estás enfadado? ¡Enchufa, enchufales! Chaval ¡Ostras, chaval! ¿Qué leches? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué son estas gente? ¡Vegeta, ayuda! ¡Vegeta, ayuda! Sí, 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 le estoy golpeando ¡No le mire, no le mire! ¡Tú no le mire! Tengo hambre Pues no le... ¡No! ¡No te lo comas! ¡Eh! Si no le miras, no te atacan, Willy Vale, vale ¿Tienes una careta de esas? Sí, claro Tengo calabazas todos días en el inventario ¡Ostras! ¡Sí! ¡Sí te atacan! ¡Son angry! ¡Son angry! ¡Son angry, Bert! ¡Dios, chaval! ¡Que me matan, que me matan, Willy! ¡Que me matan, me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ponte que...! Vegetta, que si mueres, me voy a otro mundo O sea, estoy en... Estoy en... Ya lo sé, Willy Sé que soy importante para ti, pero no sabía que tanto Willy, que me mata, que me mata, tío ¿Dónde narices estás ido? ¡Que estoy en casa! ¿Cómo que estás en casa? Eh... Pues... en casa del verbo casa ¿Han muerto o qué? Sí, me has tirado tú ¿Cómo que te he tirado yo? Me pone abajo Eh... Ha caído... Ha muerto debido a que Vegetta me empujó Bueno, chaval, ya tenía que pillar yo, ¿sabes? Tú sabes a los que me he estado enfrentando yo ahí Ah, o sea que ya no estás en peligro, ¿no? No, estoy esperándote Ah, pues... Estoy bajando al end Me he perdido... Bueno, mi poder de concentración y... Orientación Eh... Acceder a suyas Tengo línea recta Que siga avanzando Ostras, 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 o igual, ¿no? Es que... Tú, haz tiempo, Vegetta Haz tiempo Yo hago tiempo Bueno, chicos, pues hoy estamos aquí... Hazte un pollo En medio... No, no, es más Voy a hacer una cosa Y es hacer tiempo, pero bien hecho Es decir... Invirtiendo el tiempo ¿En qué? ¿En bolsa? Eh... Muerte... O en mochila, porque si tienes una mochila... Vale, tengo un indicador puesto... Para saber dónde... Dónde están los enemigos Y mientras tanto, voy a seguir explorando este mundo Vaya a ser que encuentre algo interesante El mundo de Facundo Bueno, entonces, chicos... Eh... Continu... A ver, Willy, tranquilo Eh, algún día... No ha hecho ninguna gracia, eh Estoy llegando Salto al portal TP Pide un dragón Voy por allá Vale, vale, vente, 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 vente Tú sígueme ¿Qué tal, Vegetta Gamer? Muy bien... Willy... Gamer Vente aquí, conmigo VG Rex ¿Me sigues? Oye, ¿no íbamos a ir al sitio VG? ¿Dime? ¿No íbamos a ir a la montaña? Claro ¿A la... ¿A la torre? Hombre, claro Lo quiero intentar de nuevo Ah, que estamos aquí Lo, lo, lo... A ver, a ver... Yo creo que necesitamos un plan mejor, eh Agua Agua Will, ¿tienes cubo de agua? Tengo cubo de agua del Ent Pues... Esa... Ese agua... Le vuelve... Locos Vale, y si hay que romper algún spawn, eh Esto, esto es un spawn Estoy dentro, estoy dentro, Vegetta Están dentro, están dentro, están dentro Entra, entra en la casa, entra en la casa Estoy intentando entrar, estoy intentando entrar Estoy intentando entrar, no puedo subir el agua Rompo una, rompo la otra Vamos, 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 vamos Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto, me meto Rompe, ¿está detrás de eso? Detrás de... Ostras, 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 ostras Vale, vale, vale Hecho, 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 hecho Aquí, otro, aquí, otro, aquí, otro Aquí, dos Uno Dos, hecho ¿Ya? Sí, por qué he sido escuchando Vale, vale ¿Quieres comida? Eh, sí, por qué No, no, tranquilo No, no, tranquilo Vale, vale, vale Ostras, chaval Qué ruido, eh Me cago en todo Sí, 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 sí Sube tú, que tienes la cámara Tienes nada Tengo la cámara, ¿eh? Ostras, pedrín Vale, 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 güey, tranquilo Espérate, espérate Tengo que ir controlando esto, eh ¡Quítate! ¡No te subas! Es que es cabezón amando por él Rápido Espérate ¡Una cabeza de Enderman! ¿Cómo? Vale ¿Pero hay que romper esto? Vegetta, rápido No fastidies No, no lo he estado haciendo, ¿sabes? Es que estás parado y no haces más que salir Es como una granja de experiencia No estoy parado Vale Vale La cabeza esta Pa' casa El sabio, perfecto Esto es un dispensador ¡Oh, mira, hay pociones! ¿Ya se ha cogido? Sí Es que no se ha cogido Vale, cogemos esto Vale, cogemos esto Buah, que perra de Ender tenemos Toma, toma, toma Lúcrate de mi poder Eh, casi que era mejor que tengas quedarse Vaya a ser que pille yo, ¿sabes? Y te voy a quitar más niveles de los que pille ¿ya sabes? ¿de qué bajo qué es? Hay como una... hay como una columna de poder, ¿no? Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Mira unas flores especiales! Sube, sube, sube Deprisa Estoy en ellos, ¡Uy! Espera, un momento, tío Estoy aquí Vale, 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 vale... Tú, 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 ¡sube ya, sube ya, sube ya! Enchufa, pa' un ¡Aaah! Había un pa' un arriba Sí Dale, dale, dale Fuera, fuera, quitado, quitado ¡Quitado, quitado! Ostras chaval, ostras, chaval Perfecto Si tienes la vida entera, desgraciado Ya, ya, pero que emoción de momento, ¿sabes? Hasta que te... ¡Ostras, chaval! ¿No? Dispensadores con... Coge las flores, coge las flores, esta para las casas del sabio Madre mía, además moradita Yo sí, ¿sabes por qué? Porque tengo la mochila que tú decías que era inútil Yo también la tengo, ¿eh? Sí, pero no eres una mochila gorda, ¿no? Eh... ¿Eh? ¿Eh? Yo tengo una piedra esta Ah, vale, vale, yo también la tengo, pero a mí no me quemas A mí tampoco, pero es que acabo de coger otra Ostras, 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 ostras Willy, matame, 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 prisa Pero si tienes aquí, ¿no? Rompe el spawn Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Bajo, bajo, bajo Ostras, ostras, chaval Hazme, 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 hazme Hazme, hazme, hazme No, sí De hecho, te pe, ¿no? Ajá Que la gente lo ha visto, la gente lo ha visto, la gente lo ha visto, Willy Ajá La gente... ¡Eh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Willy Estoy a punto de morir Pues enciérrate en un bloque de dos por dos Cuatro Te llevo algo de casa, ¿sabes? Digo, porque ya me estoy cambiando de memoria Jeh, no, 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 no hace falta Vale, yo de momento... Oh, la mitad de la vida me he bajado, he dejado, bajando Me voy a quedar aquí Hasta que me cure la vida Vale, estoy a salvo Willy Tengo una zona a salvo, se puede decir que es la zona De la felicidad Yo creo que hay como demasiada ¿De qué? No sé, ha sido como una locura eso, ¿no? Y aquí hay una especie de cosa extraña Que es como si bajas una absorbe Entonces si yo pico aquí No, no piques, no piques ¿Seguro? Sí, 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 vamos a esperar hasta arriba del todo Que debe haber algo ¡Haz picao, no! Ender Pearl Doble ca... ¿Qué leches? Un fragmento De la daraña Un cofre ¡Uh! Un cofre dentro Mira, 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 mira Mira esto ¿Qué? Lo acabo de dar No me ha llegado nada Toma, mira Eso, eso Ender Pearl No Gravity No... Eso es como que te las comes, ¿no? Pero son azules Lo das Y no Gravity ¡Uh! ¿Qué leches? Son normales ¿Quién te las comes? Dice Tonto, chaval Me he ido a comer Y mira, y este... Y este pergamino Mira ¿Qué? ¿Qué? Te dice la mano Un fragmento de Gema ¿Y aquí tienes otro? ¿No? Eh, tío, he aprendido algo Ay, yo también lo he aprendido Igual no me he dado cuenta Ender Compris Recruit... No sé lo que es Uy, 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 uy No, la mochila La mochila, la mochila Vale, vale, vale A ver, yo creo que haría sería Llegar hasta arriba Y luego voy a empezar a romper todas las columnas Eh, ¿cómo, cómo, cómo? Vale, vale Pero espérate un momento, tío Ya está, ya tuvo que subir No, no, no he subido Vale, es que no tengo el chuletón Ahora, tengo el chuletón equipado Me tengo el chuletón Oye, ¿por qué has quitado la entrada? Cogemos esto Perfecto Y subimos cuando tú quieras Ya Vamos Cuidado, a ver si no nos golpeamos Y ahora subo yo Deprisa, deprisa ¿Dónde está, dónde está esto? ¿Dónde está ahí? Está arriba, está arriba, está arriba, me imagino Hay que seguir subiendo No, 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 no Es que hay un spawn Me cago en todo Baja, 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 baja ¿Tú no? Bajo, 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 bajo Rompe el spawn, rompe el spawn No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Tú, qué no sé dónde está? Ahí no hay una columna Tío, rompe esta columna Que me... Se me ha quedado sin nada el... Ostras, vale Destruido Me matan A los pies, a los pies, a los pies Vale Chaval ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Chaval! 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 ¿Dónde va a estar el spawn si no es aquí, Vegetta? Yo qué sé, tío Si vos mía que te preguntaba de rezo ¿Por qué quita las antorchas? Ah, pues porque está iluminado igual, no sé cómo Y así me ha quedado yo ¡Ostras! ¡Huele! ¿Chavo TP? ¡No, no, no, no! Hay que quitar alguna cosa que hay que... ¡Ostras, qué es esto, huele! ¿Chavo TP? ¡No! Me cago en... Vale Hay un... Hay un enemigo Un ojete gigante ¡Scop! ¡Un ojete! Vale, Willy, espérate ¡Chicos! ¡Transición! ¡Willy, a magia! ¡Y! ¡Oh! ¿Qué te parece, Willy? Nada, en un momento ¿Qué hemos hecho? En un momentito, vamos ¿Quién diría que ha pasado 5, 6, 7, 8 minutos? Nada, nadie, ¿eh? Bueno Eh, ¿has subido? No Pues ten cuidado que hay un tío que te curte en breve Vale Te has quedado con ganas de pillar y quieres seguir subiendo ¡Ostras, chaval! ¿Cómo suena el tío este? Es el ojo... El... El... El ojote, ¿no? Eh... Willy, 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 sube, tío ¿Pero quieres subir? Una vez Vale, vale, vale Te he bajado aquí Eh... Tengo una ósea ¡Uff! Yo también Vale, yo lo que haría sería Hacer un poco más grande el hueco este y luchar con él aquí Mmm... Vale Más que nada Yo mientras le di flechazo, ¿vale? Eh, ¿le puedo dar con mi bastón? Yo con mis flechas ¿Y el tío? ¿Qué tío? ¿Este? ¿No? Espérate ¿Se ha que ha bugueado? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba Vegetta No, no Baja, baja, baja Este, este... Le mato, le mato, le mato, le mato Me mata, me mata Vegetta, Vegetta Me ha inopilizado Me... ¡Ostras! A mí está... Vale, Willy, 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 Willy Vale, me bajo, me bajo, me bajo, me bajo Chaval ¡Ostras, tío! Vale, para un momento, para un momento, para un momento No tengo comida, Willy, no tengo comida Vale, espera, espera, tengo una degeneración Vale, vale, vale Ok, ok, ok Ahora estoy a tope Voy a, voy a meterle, voy a meterle ¿De qué? Chaval, eh... Espera, 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 para, para Me, 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 me ha inoptizado, me ha inoptizado A mí también... ¡Ostras! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¿Te metes abajo? Espera, espera, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguantame Eh, prepárate el TP TTP, TP, 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 TP Willy, que me, que me... Agua, por favor Que no tengo agua, no tengo agua Willy, ¿no tienes agua? Noo Vale, te veo ahora luego, venga No te mueras, ¿no? Me muero Está bugueado, tío, eso es una porquería Eso es una porquería de mucho cuidado, tío No hay que nada, lo mato, lo maté Que nooo Willy, déjame que vaya Vale, eh, la misma magia delante, ¿vale? Vale Pero sabemos, eh Tirándome a la piscina Esto es otro Tú, tú has tenido que venir dos veces Venga, pues dos por dos Lo que pasa es que yo sigo luchando contra el género fuerte, ¿sabes? Tú, no, no, no Bueno, venga, me voy a matar ¡Noooo! Vale, Willy, Willy Willy ¿Qué? Estoy aquí ¿Qué leches? Me está golpeando Vale, lo primero es traer el agua que has traído Se cura, se cura la vida, agua ¿Por qué no? Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sube, que pille, que pille ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, lejera! Se ha acercado, se ha acercado, se ha acercado conmigo ¡Uh! ¡Te ha roto! ¡Te ha roto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hace gracia? Te ha roto el casco ¿En serio? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uf! Vale, muerto, 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 muerto ¿Qué nos ha dado? Más porquería que otra cosa Un fragmento de gema Sí, a mí también Todos estos fragmentos, si los juntamos, haremos un gemote Y luego con esto puedes hacer No sé lo que es O sea, no sé qué puedes hacer con esto Yo tampoco Como un, un, un gemote La, la super gema, la, la gema suprema No sé, estoy un poco Anonadado Atónito Atolondrado Mmm, lo bueno, obsidian Pilar Descompuesto por la situación Porque, hemos pillado un poco, eh Yo no he pillado para nada Yo he pillado con los Enderman Nos has pillado con los Enderman Con los fáciles, ¿sabes? Gracias Necesita que quitases el cubo Oye, ¿tú no cogiste estropecientos cubos de agua, tío? ¿Dónde los sigues dejando durante todo ese tiempo? Pues, uno lo utilice para coger veneno Vale, por cierto Hemos muerto dos veces El equivalente sería Bueno, el equivalente no es pan O sea Xp Menos Más que tal ¿Por qué les has recortado a la gente? También tú, Park Tienes un poco Un problema mental Es, es lo justo Vale De hecho me he quitado más niveles de experiencia De los que debería Porque, eh Cuando he muerto no tenía tantos ¿Sabes? Lo que te digo Oye, mira Esto ¿Veis que sale aquí porquería? Si quitamos esto Igual hay un cofre Igual sale, Vegetta Igual Igual no Pero, si seguimos quitando Todo esto Conduce A ningún sitio ¿Cómo se te queda el cuerpo? Abajo Abajo habrá el tesoro de De... De... Tutankamon No Vale, bueno pues Cogemos esto Ostras Tengo el inventario llenísimo La verdad que podía haber dejado las cosas allí Si Si, porque será que no has tenido tiempo 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 he tenido Pero... Hijo Tonto el pobre Ya, ya Tu tontería ¿Sabes? Igual tú tenías que haberlo cogido todo al principio Eh Que has pillado lo tuyo Mira ahí está Muerte de Willy Además lo pone ahí tranquilo Y claramente Muerte de Willy Justo ahí Morí ¿Dónde? Mira ahí enfrente Vale, entonces ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pues ahora tenemos un serio dilema A ver, que había una montaña que... O sea, quiero ver dónde acaba esto ¿Cómo que quiere ver? Muerte Yo siempre que... ¿Dónde estás? Caminando, Vegetta Caminante... Sin camino Ten cuidado, no te comas mi... ¿Dónde estás? Aquí, trepando en la montaña Y la montaña trepará Soy el explorador... De los exploradores Soy como un Boy Scout Ajá Yo soy como Indiana Jones Cada uno tiene sus cosas Tú un Boy Scout Y yo Indiana Jones Es lo que hay Indiana Jones Será un personaje de ficción Claro Y el Boy Scout ese también Jejeje Si fijo que hay una serie de Boy Scout Y es de... De algo así Si, tú sigue con tu tontería No te preocupes Que todos los niños que son Boy Scout Se serán más felices Ya... Hay Boy Scout ya Ahora mismo A día de hoy Jejeje ¿En serio? Todavía sigue habiendo No sé, yo es que siempre lo... Lo asocio a la película La típica película americana De Boy Scout con los pantalones Que va, que va También hay en España Boy Scout, eh Ah, también hay en España Ostras, chaval Yo nunca había visto ninguno Bueno, cuando tú eras pequeño no había No, mis padres no me querían O sea, nunca me llevaron a cosas de Boy Scout O sea, mis padres me llevaban a los típicos campamentos estos de... Con los amigos de fin de curso Que ibas al campamento Y estabas con tus amigos Y había la típica chica que decías Ay, por la noche iremos a verla Vamos a verla Jajajajaja Y ya está Bueno A ver, por aquí... Si no, debe ser Me ha dejado la misma tontería Pues yo la digo A mí por ejemplo Me gusta lo del último Aunque lo de Boy Scout A ver, a mí lo que no me gusta Es el nombre de Boy Scout Porque ya... Por culpa de las películas americanas Y luego seguramente sean los típicos tipos duros Porque... Sabrán cómo sobrevivir... Eh... En... En la naturaleza, ¿no? Que a día de hoy yo no... Bueno, yo sabría sobrevivir la naturaleza Porque... Soy... Como un tigre ¿Sabes? Ja, ja Algo más que... Que pueda hacer que... Que te gustas un poco más nada más, eh No, digo... Me está dejando con mi tontería Pues yo sigo tranquilamente Hombre, es que se llama la educación ¿Sabes? Hombre, venga tú Ahora... Willy el educado Para salir, ¿sabes? Uy... Parece que la musiquita... Se pone de nuevo Willy Oye, yo simplemente aquí... Aquí no encuentro nada ¿Eh? Por eso estamos buscando Ya, pero... Tú has dicho... Lo vas a subir hasta la montaña ¿Qué montaña? Quiero ver... ¿Dónde acaba esto? Esto acaba... Allí al fondo ¿Dónde estás yendo tú? Es que hay un sinfín De probabilidades Ajá, ajá Vamos a decir que... Estás siguiendo los pasos de... El Gran Rex ¡Ostras! Montaña Otra... Torre ¿En serio otra? Pero... El mapa se me ha bugueado ¿Estás seguro tú de eso? Mmm... Quizás es que quiero... Tú... ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Que está allí adelante! ¡Hombre, Willy! Tú vete de la serie ¿Y si ves qué tal? Es que no me... No me... No me cargaba el mapa Sí, pero hay un problema Porque para llegar para... Aquella zona... Debemos... Cuidado... Debemos cruzar... Una zona... Uy... Esto es demasiado... Esto es el vacío... Esto... Esto es jugárnosla... Por algo... Que tal vez... No merezca tantísimo la pena... Ya, pero hemos conseguido dos gemas... Si conseguimos... Los otros dos fragmentos de gema... Sí... Podemos hacer las gemas buenas... Yo tengo... Un fragmento de... Tengo dos o tres fragmentos de gema... ¿Eh? Queda otra vez... Tengo dos fragmentos de gema... ¿Tú cuántos tienes? Ninguno... Tengo uno... Dos... Y tres en total... Y no... Cuatro... Y con cuatro... ¿Qué podemos hacer? Una gema... En condiciones... ¿Y eso para qué sirve? Eh... No lo sé... Pero... Puedes hacer cosas... O sea... Es como... Decuración... No sé lo que hace exactamente... Ya... Pero... Una gema... Imagino que será compuesta por cuatro trozos, ¿no? Esta es... Parece la parte de abajo... Si... Dale en shift... R... Eh... Si... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Se hace una... Transference gem... La podemos hacer ya... De hecho... ¿Lo hacemos? ¿Qué? Hazla... Tengo madera... Una mesa de crafteo... Toma, toma... Tengo madera... ¡Necesitamos mesa de crafteo! Mesa de crafteo... Perfecto... Vale... Y según esto... Se necesita... Mmm... Esto aquí... Una Ender Pearl... Y cuatro Empower... Una Ender Pearl... De las especiales... De las azulitas... No, no hace falta... Son normales también... ¿Tú qué sabes? Porque cambia... He mirado antes... Ah... Y... Necesito también lo otro de... Ah... Eso lo he dejado en casa, creo... Ostras... Yo tengo polvo de ese... Tengo... 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 Vale... Entonces... En teoría... Esto aquí... Esto aquí... Y los trozos a los lados... Que no sé si están los trozos... Ah... Vale... Los trozos... Habrá que colocarlos por orden... No me ves... Que va... Que va... Que va... Si... Y esto en medio... Y... Tengo... La transference gem... Vale... Vale... ¿Qué hace? Le doy derecho... Le doy... Vale... ¡Wala! Oh... Oh... Chaval... ¿Tú? ¿Ves esto? ¿Me ves? Pero tú... ¿Estamos en el mismo mundo, Willy? ¿Me ves? No... Willy... ¿Estás aquí? ¿También te has transportado aquí? Sí... No... Es como... Es como el mismo mundo... Pero cambiando todos los colores... ¿Veis esto todo morado? Willy... ¿Qué? ¿Lo ves o no lo ves, tío? Me está vacilando... Willy... ¿Qué? ¿Que estás aquí? ¿Pero que... ¿Ves todo esto morado o no lo ves morado? A ver... Dame la gema esa... Que creo que te has colocado... Toma... ¡Click! Escucho lo que te han hecho... Es que capaz de... Mira... Voy a probar esta... Esta que tiene doble velocidad... Y no... Sin caída de... Eh... ¿Podemos utilizar... Eh... Gema... Ender Pearls? Willy... Si las usamos vamos a morir... Ender Pearls para llegar hasta allí, Diego... Vale... Mira... Vamos a hacer un único intento y lo vamos a hacer los dos a la vez... ¿Sabes? No, no... No... ¡No, no... Uf chaval... Uf, vejé... Hay un agujero por ahí por el que mueres... Ostro... Jajaja... Acabo de ver... Vale... Escucha... A ver... A ver... Que solo lo haga uno... Y si falla... Que la HTP rápidamente el otro... Vale... Aquí acaba el vídeo de hoy... A ver... Yo cogería... Un... Un buen impulso, ¿vale? Jope, me pica un montón la pierna, tío No, tranquilo, pues a ver Si quieres, te... a ver, ahí, ya está Cuidado Ostras, chaval Vale, a ver, entonces tengo que coger ángulo, ¿vale? A ver, a ver, a ver Eh, TP Vale Es para tener el... Es que el pobre, el pobre Cuando repartieron los cerebros No es que no estuviese Es para tener el comando preparado, hombre Es que el pobre es tonto del pie Ah, vale, venga, le dijo La sartén al cazo, venga Sí, sartén al cazo, chaval Te decía fregar, chaval Mira, voy a subirme aquí Vale, vale Atento, eh No sé si el mundo está preparado No, 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 esto es el end Una, dos Y calculo ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué, eh? ¿No confiabas en mí, desgraciado? ¡Hora, chaval, tú! Eso te ha salido del alma Vale Ahora ¿La tiro ahí arriba? Sí, lo suyo sería que sí Voy a ser un poco ambicioso Mejor... No, 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 no A una torre mejor, ¿no? Eh... Sí, venga Te cubro las espaldas Una Sí No, creo que no me voy a llegar, eh Yo sí, yo sí, yo creo que sí, Willy Hola ¿La has tirado? Sí, estoy aquí arriba ¿Dónde? A la derecha En serio, eh ¿Esa tontería? Pues para estar más cerca Una, dos y... Vale, vale ¡No, Vegetta! ¡T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P ¡UH! Mienりますと思います para que yo voy directo al combate no puedo ir a otro lado aquí acabamos el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado si os dais like comentáis o compartís agradece y el próximo día continuamos aquí con Willy ¿vale Willy? tengo una pregunta Vegetta ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese caído al vacío? ¿te hubiese venido conmigo? probablemente yo siempre yo siempre con mis compañeros hasta el final hasta el end nunca mejor dicho ¿qué? ¿qué has hecho? es tonto es tonto